Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Soluciones Android. Nosotros aquí trabajando con mucho gusto para ustedes, creando más videos, más contenido. Solamente a cambio de que te suscribas, ayúdanos y seguimos día con día haciendo más videos. Te ayudamos a que le saques lo mejor a tus dispositivos. Por ejemplo, hoy tenemos el Moto G41. Bueno, ¿quieres aprender a poner algo de seguridad en tu dispositivo? Un bloqueo de pantalla para que nadie lo use sin tu permiso. Y si lo llegas a perder o en esas cosas malas que te lo llegan a robar, pues por lo menos no tengan acceso a tu información personal y se mantenga confidencial. ¿Cómo podemos hacer un bloqueo de pantalla? Vamos a Configuraciones. Configuraciones nos vamos a desplazar y encontramos la opción de Seguridad. De Seguridad tenemos Bloqueo de Pantalla, Huella Digital y Bloqueo Facial. Vamos a utilizar lo que es de pantalla. Tenemos patrón, pin, contraseña, patrón y pin son de seguridad media, contraseñas de seguridad alta, puesto que puedes poner números, letras en mayúsculas, minúsculas, signos intercalados entre ellos. Pero nosotros vamos a hacer un patrón algo bien fácil y sencillo. De todos modos, te da algo de seguridad en el dispositivo. Vamos a dibujar en pantallita sin soltar. Nos desplazamos y hacemos un tipo de patrón. Le damos en Siguiente y lo confirmamos. Es bien importante que no se te olvide el patrón, el pin o la contraseña que estés generando. De otro modo, no podrás acceder al dispositivo. Ya no podrías acceder a tu dispositivo, a tu información. Lo único que te quedaría sería hacer un hard reset, pero eso borra todo lo que hay en el dispositivo. Toda la información, fotos, videos, aplicaciones, datos, mensajes, contactos, todo y no hay manera de recuperarlo. Entonces, no olvides tu pin, patrón o contraseña que estés utilizando. Le damos en Confirmar. Nos pregunta cómo deseamos que se muestren las notificaciones mientras el dispositivo está bloqueado. Ya tú puedes determinarlo en estas tres opciones que tenemos aquí. Selecciona la que más te convenga, le das en Listo y vamos a Pantalla Principal. Presionamos nuestro botón de encendido apagado o de bloqueo. Volvemos a presionar, deslizamos y date cuenta que ya nos aparece esta solicitud para poder acceder al dispositivo. Si ponemos algo que no es lo correcto, nos aparece el patrón incorrecto. Si lo intentamos varias veces, se va a bloquear y nos va a pedir un espacio de tiempo para que lo podamos intentar una vez más. Entonces, no lo olvides, que no se te olvide cuál es el que has generado. Vamos a poner el que es el correcto y ¡voilá! Nos da acceso al dispositivo, podemos seguir haciendo uso de él. También tenemos otra opción que es en Seguridad. Tenemos la opción de poner una huella digital. Para hacerlo, si ya tenemos previamente un bloqueo, hay que confirmarlo. Tenemos que configurar la huella digital. La damos en Configurar. Ahora, el sensor está aquí del lado derecho. Lo que nos va a pedir es que en varias ocasiones pongamos nuestro dedito en el sensor. Que pongamos nuestro dedito en el sensor. Ya está aquí el dedito en el sensor. Y que sigamos las instrucciones que nos muestra el asistente en el caso de la huella digital. Date cuenta que aquí está Configurar. Dice Encuentra el sensor en la tecla de encendido que está ubicado en el lateral del dispositivo. Tócalo varias veces para registrar tu huella digital. Entonces, tenemos que tocarlo varias veces hasta que se concrete esta barrita, este circulito que está aquí. Lo cual significa que, pues, en su mayor parte ya ha escaneado nuestro dedito. Y ya puede, entonces, identificarlo con facilidad una vez que nosotros utilicemos el sensor de huella. Date cuenta que cada vez que lo ponemos y que pulsamos, pues, va aumentando esa barrita que tenemos ahí en color azul. Lo seguimos haciendo. Y esto es porque a veces, o no siempre, vamos a estar poniendo nuestro dedo en la misma posición, ¿verdad? A veces puede ser que cambiemos de posición. Listo. Dice que se agregó la huella. Ya le das aquí en listo. ¿Y qué va a suceder en este momento? Mira, vamos a bloquear el dispositivo. Y con la pura huella, automáticamente se desbloquea. De esa manera es como agregamos nuestra huella digital también en el dispositivo. Pero si no utilizamos la huella de ese dedito, utilizamos otro, no se desbloquea el dispositivo. Date cuenta que no se desbloquea. Tendríamos que utilizar, entonces, el patrón. Pero si lo hacemos con el dedo correcto con el que hemos escaneado, date cuenta que en automático nos bloquea el dispositivo y ya nos da acceso a él. Son estas dos opciones que te pueden funcionar para darle más seguridad a tu dispositivo. Esperamos que el video te sirva. Compártelo con tus amigos, conocidos, familiares. Compártelo en tus redes. Porfa, regálanos un like y suscríbete. Déjanos un comentario si tienes alguna duda. Y en la descripción vas a encontrar más tips, trucos, configuraciones para el Moto G41. Te pueden servir. Cuídate mucho. Te esperamos en el siguiente video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!